Hola chicos y chicas que tal como estan? Mi nombre es el Liodin Muchas gracias por ver este video En este video les mostrare Que es lo que sigue después de la F30 ¿Será acaso que solamente pedirán eso en la quest? Pues déjenme decirles que no Miren, yo quiero mostrarles lo que apenas he estado checando Que en la F30 Después de que tu haces la quest La primera y segunda Este, hay una tercera Hay una tercera quest O una cuarta dependiendo como lo veas tu Pero hay una cuarta quest Y es la de Vamos a diario En misiones Y es la que te piden Recolectar Es la que te pide el recolector de memorias De Fallen Castle Miren, esto es lo que nos están pidiendo Recolectar el Repeat Veintle a Flame El All Crest Y Memory A Fallen Esto es lo que nos piden Pero no tan solo eso es lo que podemos Realizar de esta quest Si no Si no Todavía A Babel nos está otorgando esta oportunidad Que Podemos crear en En síntesis Algo muy precioso y muy padre Que es Hablamos con Maris Maestro de síntesis Y les voy a mostrar lo que Podemos hacer después De terminar esta quest Y es aquí En Equipar Avatar Miren lo que nos están dando La oportunidad de tener Estos avatars De la F-30 Que es Evil Dagger Evil Dagger A Evil Dagger B Y todas estas Este Avatars Hasta una máscara Imagínate Y Eso es lo padre Porque Aquella persona Que pueda estar en la F-30 Y Y puede No sé Tener un buen Ataque Puede Hacer esta Esta quest Y puede producir Estos Estos avatars Por ejemplo Esto es lo que Si tú Si tú le das A producción De Evil Dagger Es lo que nos pueden dar Después de este Estar Nos pueden dar Una porción De TV Y PH No se ven Pero si Es lo que Nosotros podemos hacer Bueno chicos Si ustedes Tienen la oportunidad De ir a la F-30 Y tener un buen Ataque Les invito A que Realicen Esta quest Y todavía Después de realizar Esta quest Ustedes vienen A Meris Maestro de síntesis Y pueden Producir Estos avatars Que de por sí Los avatars De los jefes De los boss Son padrísimos Bueno amigos Muchas gracias Por ver este video Les agradezco Su visita Y bueno amiguitos Pues Ahora sí Me retiro Adiós Música Música ¡Suscríbete al canal!